Amigos de Scampo Perú, continuamos entonces con la ronda de entrevistas y ahora nos encontramos con Ciri Valencia. ¿Cómo estás? De Cusi Conservancy, que nos va a comentar un poquito acerca de lo que están realizando, la labor que realizan ustedes y también de la presencia el día de hoy, ¿no? Aquí en este Expo Ecopatitas 2023. Bien, buenos días. Primero que nada, invitarlos a esta Expo Ecopatitas aquí en el Parque de Selva Alegre. Bien, ONG Cusi Conservancy está enfocado a la protección del ecosistema marino arequipeño. Bueno, hablamos de nutrias, hablamos de lobos, hablamos de pingüino de Humboldt, ¿no? Comentarles que nosotros contamos con una reserva nacional en nuestra costa arequipeña, que lamentablemente no todos tienen el conocimiento. Entonces es ahí donde entra Cusi Conservancy para hacer el trabajo que nuestras autoridades no le están haciendo hasta el día de hoy. Entonces esta reserva lamentablemente se cuenta casi abandonada, porque en el lugar se dan actividades no reguladas, como es la extracción de algas marinas, como es la pesca con mayas, ¿no? Entonces nuestra actividad es para proteger, monitorear, investigar, conservar a estas especies. También trabajamos con el voluntariado, que nos está ayudando mucho en el tema de educación y sensibilización al pueblo arequipeño. Correcto. Algo importante que vi de estos flyers, bombales que tienen, es respecto a la nutria, ¿no? Que las nutrias se encuentran en los ecosistemas que están perfectamente, ¿no? Que se encuentran en buenas condiciones. Mira, si vemos una nutria, es indicador de un buen estado de un ecosistema saludable. Pero lamentablemente las nutrias hoy en día se encuentran categorizadas en peligro de extinción, ¿no? Precisamente estos temas que mencioné, a la pesca con mayas, a la extracción de algas marinas, a la contaminación, ¿no? Que ya es un tema muy conocido, ¿no? Incluso ya se ha encontrado microplástico en la leche materna, entonces ello ya dice mucho. Demasiado, correcto. Entonces, también el apoyo, bueno, como es mencionado, ¿no? El apoyo de los voluntarios es de vital importancia. Invitemos a todas las personas que nos están viendo también, si quieren participar como voluntarios, cómo se pueden hacer, cómo se pueden inscribir. El día de hoy también pueden venir acá a personarse, ¿no? Apoyarlos de alguna u otra manera. Sí, claro que sí, todos están invitados. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook, estamos en Instagram, en YouTube, en Twitter. Tenemos nuestra página web, que es www.cusiconservancy.org. Ahí van a poder encontrar mayor información y también van a poder inscribirse para poder ser parte de nuestro voluntariado. Correcto, entonces ya saben, ustedes pueden comunicarse con Cusi Conservancy y que están presentes también el día de hoy aquí en este Expo Eco Patitas 2023. Ya nos vamos a conectar con más información.